Hablemos de gadgets Hola chicos, bienvenidos a GotaGeek y bienvenidos a este nuevo video Hoy vamos a ver los 9 mejores gadgets y productos que puedes comprar en Aliexpress Así chicos, como ustedes lo sabrán, esta es una serie mensual Y lo sé, he faltado con dos entregas, pero no vuelve a pasar Larga historia que contaré en Instagram Así que hoy veremos 9 gadgets y productos muy recomendables de Aliexpress ¡Qué ojito! Este agosto tienen bastantes descuentos muy, muy interesantes Así que si te gusta este video, no olvides dejarme tu comentario a ver si me motivo a hacer otro sobre más gadgets Sin nada más que decir, veamos estos 9 productos ¡Empecemos! Bueno chicos, comenzamos con el top Y qué mejor que hacerlo con un gadget indispensable en nuestro día a día Un Smartwatch Pero no cualquiera, te presento el GT3 Pro El cual nos recibe con su hermosa pantalla AMOLED redonda de 1.36 pulgadas La cual cuenta con marcos reducidos y me parece ideal para dejarnos disfrutar de sus colores y espacio Por otro lado, aquí contamos con un diseño metalizado Disponible en versión plateada y negra Con pulsos en cuero o en tela Así que son ideales para cualquier estilo Desde un casual hasta un reloj elegante de esos que te pones con un traje para las reuniones importantes Además, aquí contamos con 28 modos de deporte específicos Medidas de salud como oxígeno en sangre, presión arterial, pulsaciones por minuto Y monitoreo de cansancio general en el cuerpo Inclusive tenemos monitoreo de calidad de sueño Así que este gadget es supremamente equilibrado Por último, cuentas con resistencia IP68 para proteger tu dispositivo del agua E incluso poder sumergirlo 1.5 metros por 30 minutos Además, este Smartwatch puedes utilizarlo para practicar natación Un gran punto para este dispositivo y muy importante Su batería dura entre 7 a 10 días de duración La verdad para mí, un Smartwatch bastante equilibrado Y que no podía dejar de recomendarte en este agosto Aunque como siempre, lo mejor es su precio Y es que toda esta calidad la tendrás por apenas 30 dólares Como siempre, tienes el link abajo en la descripción y en el primer comentario Ahora chicos, aquí tenemos los hermosos, únicos, pero sobre todo calidad-precio Te presento los auriculares JBL TUN 760 NC Y es que ustedes harán que JBL es una marca muy conocida en el tema de audio Tanto de altavoces como de auriculares Y qué mejor que traerles unos calidad-precio al canal Amigos, ¿te ha pasado que quieres escuchar tu música favorita Cuando se sube el típico vendedor a Transmilenio a gritar? Pues olvídate del ruido Déjame contarte Estos auriculares cuentan con cancelación activa y pasiva de ruido Apartándote y sumergiéndote en un ambiente ideal para escuchar lo que tú desees Pero por otro lado, su estilo tipo diadema Te permite tener una mejor cancelación de ruido Mientras que su driver dinámico nos da una experiencia inmersiva Con graves bastante buenos, evitando la estática y también evitando el ruido ambiente Mientras que son compatibles con la tecnología Hi-Res para mejorar drásticamente el audio Además, aquí contamos con una batería bastante buena Y es que si decides usarlos con la cancelación pasiva de ruido Tendrás 40 horas de autonomía Una locura Literalmente los puedes usar de una ida y regreso de tu viaje de Europa en avión O para viajar en flota a la cota o donde tú quieras Mientras que, si decides apartarte del mundo con la cancelación de ruido Tendrás 45 horas de autonomía Literalmente para mí, una locura en cuanto a autonomía Lo mejor como siempre, su precio Y es que, normalmente esos reclores los consigues por 90 dólares Pero con las promociones del mes de agosto Las tendrás por apenas 41 dólares Como siempre, tienes el link abajo en la descripción y en el primer comentario Bueno chicos, ahora bien En este top no me podía faltar un gadget muy querido por la comunidad Y que hace tiempo no recomiendo Disculpen por ello, pero es que el mundo de los drones ha revolucionado el mercado Su facilidad de uso y portabilidad los vuelve ideales para acompañarnos a nuestras aventuras Sobre todo, si hablamos de un mini drone del tamaño de tu mano Como el LSK-S11 El cual cuenta con varias versiones dependiendo de tu presupuesto Hoy vamos a recomendar el de Dual Camera a resolución 4K Déjame contarte En primer lugar, tenemos un dispositivo con tiempo de vuelo de 20 a 30 minutos Nada mal teniendo en cuenta su tamaño El cual puedes recargar con batería portable Dado su tamaño Por ejemplo, una de Xiaomi de 10.000 mAh Lo puedes cargar unas 5 veces Así que no va a haber problema Además, aquí tenemos grabación de video a 4K Y con transmisión en tiempo real gracias a su red 2.4G Con lo cual podrás ir viendo lo que tu drone graba directamente desde tu dispositivo móvil o tablet Por otro lado, tienes reconocimiento inteligente de escena para tomar excelentes fotos Dependiendo si es paisaje, si es agua, si es algún juego o lo que tú quieras Pero además cuenta con reconocimiento de gestos para darle señales a tu drone mientras está volando con tus manos Hace un movimiento tipo hola para tomar fotografías O el de arriba para que haciendo un poquito suba Algo que me parece muy chévere para utilizar tu drone a otro nivel Por último, cuando quieras grabar algo en específico Cuentas con la configuración manual de trayectorias Con la cual el drone volará y grabará lo que tú desees Lo mejor, su precio Este dispositivo con cámara 4K Lo consigues por apenas 28 dólares Como siempre, tienes el link abajo en la descripción Y en el primer comentario Por cierto chicos No puedo dejar de aprovechar este momento Para decirte que si te gusta mi contenido La mejor manera de apoyarme es Suscribiéndote al canal Y activando esa campanita Además chicos Si nos quieres apoyar aún más en este proyecto Recuerda que tenemos también habilitado el montón de súper gracias Ahora sigamos con los gadgets Ahora chicos Ustedes lo saben El top no podía estar completo sin un altavoz bluetooth portable En este caso te quiero recomendar el Tribit Un altavoz bluetooth 5.0 Con tecnología Hi-Fi Y lo mejor Con una muy buena potencia de audio Déjame contarte El Tribit comienza a sorprendernos desde su apartado estético Donde contamos con dos altavoces Con potencia de 20 watts Además de que el parlante pesa apenas 500 gramos Por ende podemos transportarlo a donde queramos Para que la música nunca nos falte Por otro lado Contamos con el bluetooth 5.0 El cual nos permite sincronizarlo a nuestros dispositivos Sea un smartphone o una tablet Y con ello poder escuchar la música que queramos Aunque obviamente Si eres chapado a la antigua Podrás utilizar las tarjetas micro SD Con música grabada O el cable auxiliar Para hacer una conexión más directa Con nuestro dispositivo Para terminar Contamos con resistencia IP67 Lo cual es genial Para poder llevar tu parlante a la piscina O a los hermosos paseos de hoyo Ambientar las salidas Y no preocuparnos por si le cae un poquito de agua Además su batería nos da 30 horas de música continua Con una sola carga Se me hace magnífica esta autonomía Para un dispositivo tan pequeño Además Lo mejor como siempre es su precio Toda esta calidad la consigues por apenas 68 dólares Como siempre tendrás el link abajo En la descripción Y en el primer comentario Bueno chicos En este punto del top Estoy muy feliz de traerte una consola de videojuegos Y es que ¿Qué es la vida sin algo de entretenimiento? Por lo tenemos una consola de Nintendo Que ojito Aunque no es la última generación Es la consola que a muchos nos acompañó en nuestra adolescencia Y nos dio excelentes momentos Te hablo de la Nintendo 3DS Y es que Como sabrás Esta consola tiene cientos de juegos Un catálogo súper robusto de videojuegos Como los Super Mario Zelda Mario Kart Además de los juegos multiplataforma Incluso aún contamos con online gratuito Por parte de Nintendo Algo simplemente maravilloso para esta consola Ahora bien ¿Me podrías decir ¿Cómo así Otagic debo gastar comprando mis videojuegos? Pues No exactamente Esta versión de la consola La venden ¿Cómo decirlo? Para que no suene mal Solo digamos que ya viene con muchísimos juegos instalados Lo cual está excelente Lo mejor como siempre es su precio Y es que Si tú quieres una consola para distraerte Que sea portátil Para usar en aviones O en buses O en el transporte O en tu sofá Pues esta es la consola Y además para mí es una calidad precio La puedes adquirir por apenas 84 dólares Como siempre tendrás el link abajo en la descripción Y en el primer comentario Ahora chicos Llegó el momento de hablar de gadgets para tu hogar Y lo sé Dirás Otagic Pero ¿Cómo así? Amigos Los gadgets nos tienen que acompañar la vida Y mejorarla Y que mejor que lo hagan desde donde vivimos Por ello te tengo el mejor complemento para la seguridad Que es la excelente chapa electrónica de tuya Smart La cual cuenta con Wi-Fi Conexión USB Y código de acceso Déjame contarte La chapa inteligente de tuya Smart Cuenta con 4 mecanismos de acceso para tu vivienda Lo cual maximiza la seguridad de tu hogar Y es que ¿Quién no ha soñado con entrar a tu casa Poniendo la huella en la chapa Tipo un smartphone? Pues ahora es posible Gracias a este hermoso gadget Solo sincronizas tu huella digital Y entras a tu casa sin problemas Sin embargo Tal como te dije No es su único mecanismo Ya que cuentas también con tarjetas de acceso Tipo las de las porterías de los conjuntos residenciales Unas tarjetas blancas que pasan al frente de la chapa Y esta abre automáticamente También cuentas con código de acceso personalizado El cual lo ingresas mediante el teclado numérico Que viene incluido en la chapa Ahora bien ¿Te ha pasado que necesitas Que un familiar te vigile tu hogar Pero por ejemplo No alcanzas a dejarles las llaves? Pues aquí podrás controlar la chapa Con la aplicación tuya Smart ¿Recuerdas que también te la recomendé Con las alarmas de humo? Pues mediante esta Puedes configurar claves de acceso temporales Para que alguien acceda a tu hogar Solo cuando tú quieras Lo mejor como siempre es su precio Y es que Esta chapa inteligente La consigues por apenas 85 dólares Como siempre Tendrás el link abajo En la descripción Y en el primer comentario Bueno chicos Seguiremos con otro gadget Para el hogar Y es que Este gadget para mí Es sinónimo de comodidad Y es que ¿Te ha pasado que te despiertas Y tienes que levantarte de tu cama Para abrir la cortina O persiana? Pues olvídate de eso Con el control remoto De persianas Déjame contarte Este control inteligente Lo pones en la cuerda De las persianas Y después de ello Le configuras dos modos El modo mínimo de apertura O el cerrado Y el modo máximo Con ello Solo debes usar El control remoto Incorporado O usar la app Tuya Smart Desde tu dispositivo Para controlar Las cortinas Así de fácil Podrás despertarte Y abrir tus persianas Sin necesidad A salir de tu cama Con ello Recibir la hermosa luz del sol Y poder llenarte De energía Para tu día Por otro lado Aquí cuentas Con la posibilidad De integrarlo Con Alexa Google O Siri Así que Podrás decirle A tu asistente de voz Que abra las cortinas Y automáticamente Lo hará Esto fruto De su conectividad Wi-Fi Por último Pero no menos importante Este gadget Tiene la sincronización Con tuya Smart Así que Desde la misma app Podrás manejar Multitud de cosas De tu hogar Como la chapa inteligente Las alarmas de humo Y multitud de gadgets Adicionales Si quieres un video De Smart Home Déjame saber Abajo en la caja De comentarios Pero mientras tanto Como siempre Lo mejor es su precio Y es que lo puede adquirir Por apenas 50 dólares Como siempre Tendrás el link abajo En la descripción Y en el primer comentario Bueno chicos Ya casi coronamos Las recomendaciones De agosto Pero no puedo irme Sin recomendarte Algo que me encontré En AliExpress Que me pareció Brutal Ya te he recomendado Este gadget Pero no de esta marca Te hablo del mini proyector De Xiaomi Así es Xiaomi también hace Mini proyectores El cual Nos ofrece Un tiempo agradable De diversión Y entretenimiento Tiene proyección Desde las 50 pulgadas Hasta las 150 pulgadas De tamaño Es decir Si tienes Una pared blanca libre En tu habitación Sala O salón de entretenimiento Solo es cuestión De poner tu mini proyector Y puedes mirar Una peli Una serie O lo que más te guste En el tamaño Que desees A su vez Este dispositivo Cuenta con Android 11 Un sistema operativo Relativamente reciente Que nos permite Instalar directamente Aplicaciones En nuestro proyector Como por ejemplo Disney Plus O Netflix Algo increíble Pero además Tenemos tecnología Como la protección Contra el polvo Y la adherencia Del mismo Con ello Podrás extender Las horas de diversión Por años Y es que Este dispositivo También es compatible Con varios dispositivos Adicionales Por ejemplo ¿Quieres jugar En tu consola De videojuegos? Pues lo podrás hacer Sin problema Conectándola Al HDMI Del mini proyector Por último Su resolución Es Full HD Con un 45% Más de luminosidad Y una mejora De imagen Con estabilización Con ello Podrás graduar Tu proyector Y tener la mejor imagen Posible Y sobre todo Super estabilizada Lo mejor Como siempre Es su precio Y es que Lo puedes adquirir Por apenas 65 dólares Como siempre Tendrás el link abajo En la descripción Y en el primer comentario Ahora chicos Por último Pero no menos importante Con la medalla De oro Ganadora del top Del mes Te traigo Una máquina excelente Para la vida adulta Sobre todo Si Como Otageek Tienes un gusto Por el café Y por sus diferentes Formas Te hablo de la máquina De café eléctrica Y automática La cual te permite Disfrutar de multitud De cafés Así como me oyes En esta máquina Puedes usar Distintos tipos de café Desde el normal Con aromatizantes De fruta Fuerte O suave Como por ejemplo Comparar el de Juan Valdés O el de tostado Que si eres de Colombia Sabrás lo deliciosos Que son Pues puedes comprar Tu café aromático Y hacerlo En tu máquina de café Por otro lado Aquí tienes dos salidas Para hacer café Con ello Con el mismo tiempo Puedes hacerte Dos tazas grandes De café Algo ideal Si vives en pareja O tienes una visita O simplemente Quieres tener Dos tazas de café Al mismo tiempo Además Aquí contamos Con hervidor de agua Para poder hacer Nuestras infusiones O té También llamados Aromáticas Así podrás relajarte Y hacer un rico té Cuando tengas frío O ansiedad Para terminar Sus materiales De construcción Son el metal antioxidante Con recubrimiento De cerámica Materiales duraderos Para lograr tener Tu cafetera Por años Lo mejor Como siempre Es su precio Y es que la puedes conseguir Por apenas 17 dólares Ojito 17 dólares Por hacer tu vida adulta Más fácil Como siempre Tendrás el link abajo En la descripción Y en el primer comentario Y tú dime ¿Te gustó este top del mes? Dejámoslo saber todo En la caja De comentarios Así que chicos Este fue el video de hoy Si te gustó No olvides darle un buen like Y dejarme tus comentarios ¿Qué opinas de este top? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Faltaron productos? ¿Tienes alguna idea De productos que pueda recomendar? Dejámoslo saber todo En la caja de comentarios Sin nada más que decir Te voy a dejar justo por aquí Un videíto Que esto dice que te va a fascinar Y por acá La posibilidad De que te suscribas A este hermoso canal Suscríbete Mil gracias por el apoyo Nos vemos Cuídate ¡Chao!